La presidenta en función de Roxana Valdetti entregó este sábado proyectos para el desarrollo de 350 familias en la aldea Chihuahua en Chichicaste, Nangoquiché. A pesar de la lluvia, la presidenta guatemalteca compartió con los pobladores entregándoles a la vez láminas para los techos de sus viviendas, así como la construcción de una carrilera que facilitará el acceso y salida de comerciantes del lugar. Asimismo prometió la llegada de fertilizantes a finales de abril y el reinicio del programa Mi Familia Progresa, focalizado en las personas más necesitadas de esta comunidad. Estas y otras obras son parte de la gira departamental cumpliendo compromesas de campaña. La vicepresidenta visitó esta aldea en noviembre de 2009 cuando se encontraba en campaña adquiriendo el compromiso con los ciudadanos para proporcionarles un techo digno y seguro, así como otras medidas que permitieran el desarrollo de la comunidad. Para la agencia guatemalteca de noticias desde Chihuahua 1, Chichicaste, Nangoquiché, reportó Douglas Gámez.